Hola ma Hola hijo, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, llegando del súper que vengo de comprar las cosas para tu bienvenida Bienvenida, en una semana nada más mamá la que voy a estar allá Mejor que haya ido, fíjate que sabes a quién me encontré en el súper A la mamá de Sofía, tu compañerita del cole Así que de una vez aproveché y ya la invité Éramos compañeros del cole y ya estuvo, nada más No importa, mira yo tengo guardada una foto de ustedes Vos quizás no te acordás, pero mira que bien se ven juntos ustedes dos Decime si no Si, ya me llegaron Ay mamá, estás Dios me está poniendo señales en el camino, yo sé que esa niña es para vos Mira, te hablo después Ay, me hablas, pero de veras Sí, 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 te amo Salud Salud Eh, ¿qué ondas? Perdona, estaba hablando con mi mamá y ¿Qué ondas? No, no, no te preocupes Mira, yo sé que estás súper ocupado, pero hay algo que te tengo que contar Leo, ayer estuvimos reunidos con toda la mara Ajá, y qué vergón No, no, Leo, escúchame Ajá Ya todo el mundo sabe ¿Cómo? Ya todo el mundo sabe Ricardo le tomó un screenshot a una foto de unos cheros a la que vos le habías dado like en Instagram Y se la mandó a todo el mundo Ricardo Ricardo González Su mamá es bien amiga de la tuya, ¿verdad? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijeron? Laura y yo tratamos de detenerlo, pero vos sabés cómo te he hecho ambroso Lo siento, Leo Espera, mira, te marco Ok Ricardo, Ricardo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no Ah, no, pucha ¿En serio? ¿Qué? ¿Me bloqueaste? No Vamos, May, responde No, 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 no Ok, marca ¿Aquién? Soy Fíjate que estaba pensando en llevar Iria Horrón A tu fiesta Le voy a decir a mi mamá Tiene que salir de mí Ya Ya es hora Maje Yo Muchas personas te queremos tal y como seas Sabés que vamos a estar ahí para vos Así que Contás con nosotros Yo sé Mira No tenés que dar la explicación absolutamente a nadie Vos tenés que ser como vos querés ser Ser feliz Eso es lo importante Lo voy a marcar Y ahora Lo importante Virrias Horrón Salud, May Ahí hablamos después Suerte, May Suerte Hola, May Hola, hijo Mira ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay algo que quiero que sepas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? CC por Antarctica Films Argentina